El Ayuntamiento de Chiclana destinará más de 100.000 euros en varias obras de urbanización y mejoras de calles y barriadas de Chiclana con cargo al Plan Invierte de Diputación. En concreto, las obras que comenzarán a ejecutarse en los próximos días se centrarán en las calles Nemorosa, Ayala, Alameda del Río y la Barriada de las Bolas. En cuanto a las actuaciones previstas con cargo al Plan Invierte, la empresa chiclanera Germat procederá a la reparación del pavimento en la Alameda del Río que supondrá una inversión de 26.736 euros. En concreto, se llevará a cabo la demolición del pavimento actual. También se actuará en la urbanización Huerta Las Bolas que ejecutará la empresa Excavaciones Chiclana con un presupuesto de 24.287 euros. Allí se pretende cambiar el pavimento actual y la solería. También se plantea la eliminación de raíces en algunas zonas, ya que están afectando al pavimento y a las canalizaciones subterráneas. En relación a la urbanización completa de la calle Nemorosa, que ejecutará la empresa Morgan por 13.028 euros, el objetivo es conseguir una rasante definitiva de la calzada y acerados. También se cambiarán las canalizaciones para aguas pluviales, se construirán acerados y se asfaltará la calzada. Finalmente, se llevará a cabo la sustitución del pavimento de la calle Ayala, que realizará la firma El Espinel con un presupuesto de 39.156 euros. Las obras serán muy similares a las anteriores, en las que se trabajará especialmente en la pavimentación del tramo de calle con losas y adoquines de granito cortado y flameado. La delegada de vías y obras dice que esto demuestra que desde el gobierno local se está trabajando en este tipo de mejoras de encalles y barriadas con el objetivo de que presente un estado óptimo. Cándida Verdiera ha anunciado que ya se están firmando las actas de replanteo de las distintas obras y en los próximos días comenzarán las actuaciones. Gracias. 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 Gracias.